El hombre araña, Iron Man y el Capitán América tendrán un nuevo colega. Marvel, la compañía de cómics más grande en Estados Unidos establecida en 1939, anunció recientemente la creación de un superhéroe chino. Tras la asociación con la empresa Nettys, co-crearán nuevos personajes chinos trazados por dibujantes locales. Cada uno tendrá su propio carácter e historia y aparecerán en el escenario de Inhumans, uno de los famosos grupos de superhéroes del Marvel Universe. Podemos admitirlo, algunos de los primeros héroes internacionales de Marvel eran bastante típicos. Si era un héroe japonés, siempre era un ninja o una geisha. Y si era un héroe chino, siempre estaba basado en el rey mono y tratamos de evitar eso. Por eso vinimos y contratamos a estos creadores, que pueden traer su propia cultura, que pueden traer su propia experiencia, que pueden traer parte de la cultura que aman a los héroes, para crear más héroes fantásticos locales para el universo Marvel. En tanto, Marvel ya autorizó a Nettys traer 12 copias legales de historietas como Guardianes de la Galaxia, El Asombroso Hombre Araña y Los Vengadores, entre otros. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.